Las que ingresaron estos hondureños a territorio guatemalteco sin poder comprobar que no eran positivos al COVID-19, es difícil para las organizaciones que les brindan atención y albergue el poder brindárselas en esta ocasión, por lo menos albergue. El director de la Casa del Migrante se refirió a los protocolos que han sido establecidos para la atención de los migrantes hondureños que atraviesan el país para llegar a la frontera de México desde el pasado jueves. La primera caravana que estamos teniendo en este tiempo de pandemia, nosotros como misioneros de San Carlos Escalabrianos, como iglesia, vamos a dar una atención diferenciada a las personas para que puedan seguir su camino y justamente por el hecho de que no podemos tener personas aglomeradas por la pandemia, vamos a dar una ayuda diferenciada en este contexto, vamos a brindarles kits de higiene, kit de bioseguridad básico, kit de alimentación material impermeable y además se estará brindando información sobre los procesos de solicitud de asilo en el país. Entonces es una situación muy compleja. Berseletti mencionó que están preparados para atender a por lo menos 3 mil migrantes en los próximos días, a los cuales se les entregará kit de higiene personal y alimentos. Bueno, y vamos a actualizarle porque de los más o menos 4 mil migrantes hondureños que ingresaron en los pasados días, que rompieron por la fuerza a la frontera, que no presentaron ninguna documentación ni controles sanitarios, pues muchos de ellos han retornado. De hecho, Migración da información oficial, indica que ingresaron aproximadamente 4 mil personas procedentes de Honduras por delegación de migración de Corinto e Izabal, pero de estas personas hondureñas fueron remitidas a migración las siguientes de acuerdo a esta tabla que presentan las autoridades. El día 1 de octubre de 2020, en la frontera Corinto, fueron 61 adultos y 15 menores no acompañados, para un total de 76 personas. En Agua Caliente, 29 adultos, 4 menores no acompañados, para un total de 33. En total, fueron 109 personas las que ingresaron ese 1 de octubre. El día 2 de octubre, fueron 502 en Corinto. En Agua Caliente, 49 adultos y 12 menores no acompañados, para un total de 61. Y también esto nos da un total de 563 personas. Para el día 3 de octubre, son 33 personas desde Corinto, 27 adultos en Agua Caliente y 6 menores no acompañados, para un total de 33 en Agua Caliente, como ya le mencionaba. Y también esto da un total de 66 personas. Personas retornadas a Honduras, de forma voluntaria, desde el puesto fronterizo de Corinto, el 1 de octubre, 300, el 2 de octubre, 475, el 3 de octubre, 1,421, y el día de hoy, 159, para un total de 2,355 personas, que intentaron y arriesgaron todo para cruzar no solo Guatemala, sino también México y poder llegar a Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Que al llegar a Guatemala, se dan cuenta de lo difícil que es tomar este arriesgado viaje, hacerlo de forma ilegal, hacerlo a pie, sobre todo en medio de una pandemia. Y, bueno, tomaron la decisión prudente de regresar a sus casas, a su país de origen, tomando en cuenta que algunos también viajan con menores de edad o con personas de la tercera edad. Hay más información que surge durante la impresión de este boletín. Un total general a las 10 horas del día 4 de octubre del 2020, personas remitidas y retornos voluntarios, 3,093 personas. Si tomamos en cuenta que fueron 4,000 las que ingresaron, estaríamos hablando que quedan un porcentaje de una cantidad de 90 personas en el país, menores no acompañadas, atendidas 26 y personas que han solicitado refugio 15. Este es el reporte oficial que brinda migración a esta hora de la tarde.